Música Normalmente en la vida te pasa algo y te empieza una idea. Entonces en Estados Unidos un vecino mío era un niño con syndrome de Down, en el mismo momento he encontrado a la gente que dirigía la Special Olympics, yo era representante del fútbol y ahí en primera tobro contactos para decirlo con este mundo. Después con uno de los niños haciendo un poco de entrenamientos, en palabras grandes, chutar un poco, cabecear un poco, en tres semanas o un mes ya podía jugar con sus amigos en la calle. Porque ahí habría todo el mundo para él y en vez de sentarse al lado podría participar con el resto. Entonces el deporte en esto es el guión más sencillo, más fácil para que ellos puedan llegar a donde ellos quieren. Calidad de vida. Si damos un ejemplo, si estás en ciberruedas y juegas al tenis, la pelota siempre está en el suelo. Si lo has cogido mil veces, mañana por la mañana también puedes coger tenedor, cuchillo, te desarrollas el cuerpo parte de arriba, puedes ir de tu silla al lavabo, a la ducha, pero también al coche. Entonces tu independencia es muchísimo más grande que si tienes que pedir ayuda a todo el mundo. Es impresionante, eso es fantástico. A mucha gente que tiene las butchas muy plenas haurían de mirar todo esto. Y haurían de ver que esta es una fundación que hace una cosa de gran profit para los niños y para los padres. Al comenzar le costa horrores aquella criatura posar-se la samarreta, pero acaba que se la posa. Y ahora es feliç cuando se la ha posada y le dice, madre, me la he posado. Es fantástico, eso es. Es que todo tiene la suerte. A la ordenaria tú aquecas la mano y todos te aquecaran la mano, tienes acción y respuesta. Y aquí potser no, porque te aquequin la mano está mucho de tiempo, pero te la acaban aquecando. Entonces eso también tiene una gran satisfacción para ti, muy grande. Es más duro, pero sí que te da mucho más ellos también. Si ves qué dificultades que tiene y tú no puedes dar ni una imagen donde un niño está triste. Todo el mundo está riendo mientras que hace deporte. Esta gente tiene que tener un cariño, tiene que tener una cosa tan especial que yo tengo que decir que les admiro todo. La paciencia que tiene siempre ayudando al niño. Y por lo tanto, todo el mundo que pueda ayudar, sea con dinero, sea solo, sea como voluntario, sea como sea, está bienvenido porque los niños lo necesitan.